Mediante llamadas a nuestra sala de redacción, privados de libertad en el CAI Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Celedón mostraron preocupación por la llegada de personas que estaban en celdas del organismo de investigación judicial en diferentes partes del país a este centro penitenciario. La preocupación es grande en esta población, que hasta envió una carta, de la cual TV Sur Canal 14 tiene copia, a las autoridades de salud en el Cantón, exponiendo el tema. El documento con fecha de 2 de septiembre explica a las autoridades de salud la preocupación del arribo de estas personas, el estado de salud y el cambio de algunos espacios como el que se usaba como escuela. Ante estos cuestionamientos de la población privada de libertad, contactamos a la viceministra de Justicia, Viviana Bosa, para tener respuestas sobre la situación en este CAI generaleño. Existe preocupación dentro de la población penitenciaria por el estado de salud de las personas que ingresan al CAI de Pérez Celedón. Los ingresos que se están dando no solamente en Pérez Celedón, sino en los diversos centros a nivel del sistema penal se están llevando a cabo con todos los protocolos que nosotros como institución hemos venido a llevar a cabo. Eso implica que hay una revisión médica de parte de ellos, ahí solicitamos información también del lugar donde vienen, si son casos sospechosos, si son positivos y demás, y en razón a esa información es que nosotros avanzamos. ¿Qué proceso llevan estas personas que ingresaron esta semana al CAI de Pérez Celedón? Para el caso de Pérez Celedón, en este momento los señores que están ingresando van a estar llevando su proceso de aislamiento, que es cerca de 14 días, y yo más bien les diría que mucha tranquilidad, que la responsabilidad que tiene el ministerio con relación al cuido de la salud de todas las personas privadas de libertad, lo hacemos muy vehementemente y respetando también todos los protocolos de salud que hemos venido elaborando desde el día del caso 1 en Costa Rica. El documento enviado a las autoridades de salud habla sobre cambios en espacios que estaban destinados a casos sospechosos como son la escuela y el gimnasio. Hemos hecho un esfuerzo importante para ubicar en todo el sistema penitenciario diversos espacios, ¿verdad? Hay que recordar que estamos viviendo un evento extraordinario que es una pandemia a nivel mundial y eso nos ha obligado a tomar decisiones también extraordinarias en la búsqueda de espacios. Así que es posiblemente que estemos avanzando con espacios que antes estaban utilizando tanto para las aulas así como para los gimnasios. Pero esto es importante recalcar lo que lo hacemos con el objetivo de poder lograr más espacios para garantizar el aislamiento. Según el documento firmado por los privados de libertad y enviado al Ministerio de Salud, son 40 personas las que llegaron al CAI de Pérez Celedón. Bueno, eso es fluctuante, ¿verdad? De momento las personas que van a estar llegando el día de hoy me parece que llegaron 30. Durante estas semanas no. Ya el protocolo que tenemos para el caso de Pérez Celedón son 30 que van a estar en aislamiento durante 14 días. El documento también solicita la visita de funcionarios de salud al CAI generaleño.